Ya no eres la misma inocente de ayer, a la que le fallé, le fallé Ciclón y Astonky, Cristian Sambo, vaya, va, 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 vaya Me extrañaban, va, va, varón No sabes lo que ha sido para mí Es tener que sacarte mi mente y borrarte de mi corazón Mujer no sabes cuánto tuve que sufrir Cuando fallé, te hice daño, no pude gritarlo, fui débil al amor Ya no soy el mismo, desde que te fuiste, ando como un loco y me siento triste Me entra un desespero, porque no te tengo, ven regreso a mamá que me mata el dolor Ya no soy el mismo, desde que te fuiste, ando como un loco y me siento triste Me entra un desespero, porque no te tengo, ven regreso a mamá que me mata el dolor Me dices que sí, me dices que no, y yo ando como un loco deliriendo de amor Ven regresa pronto, que me siento solo, yo sé que he fallado y te pido perdón Marco Leto, el Sopa, los menores de la 28, el López de la Campiña, oye más ve Ya no eres la misma, muchachita que, la que yo quería y un día le fallé O que no regresa, eso no lo sé, ven regresa mamá que me mata el dolor Ya no eres la misma, muchachita que, la que yo quería y un día le fallé O que no regresa, eso no lo sé, ven regresa mamá que me mata el dolor No sabe lo que ha sido para mí Es tener que sacarte mi mente y borrarte de mi corazón Mujer no sabe cuánto tuve que sufrir Cuando fallé te hice daño, no pude evitarlo, fui débil al amor Ya no eres la misma muchachita que la que yo quería y un día le fallé O que no regresa, eso no lo sé, ven regresa mamá que me mata el dolor Jeffrey Becky, cifre batería loco, DJ pequeño, dice así, vaya Pero ven, 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 que me vuelvo loco, hoy que no estás aquí yo me siento solo Dime que me amas, regresa a mi cama, porque estaba así y siento frío en la madrugada Pero ven, 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 que me vuelvo loco, hoy que no estás aquí yo me siento solo Dime que me amas, regresa a mi cama, porque estaba así y siento frío en la madrugada Ya no eres la misma muchachita que la que yo quería y un día le fallé O que no regresa, eso no lo sé, ven regresa mamá que me mata el dolor Pero ven, 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 que me vuelvo loco, hoy que no estás aquí yo me siento solo Dime que me amas, regresa a mi cama, porque estaba así y siento frío en la madrugada Pero ven, 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 que me vuelvo loco, hoy que no estás aquí yo me siento solo Dime que me amas, regresa a mi cama, porque estaba así y siento frío en la madrugada Ya no soy el mismo, desde que te fuiste, ando como un loco y me siento triste Me entro en desespero, porque no te tengo, ven, regresa mamá que me mata el dolor Pero ven, 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 que me vuelvo loco, hoy que no estás aquí yo me siento solo Dime que me amas, regresa a mi cama, porque estaba así y siento frío en la madrugada Pero ven, 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 que me vuelvo loco, hoy que no estás aquí yo me siento solo Dime que me amas, regresa a mi cama, porque estaba así y siento frío en la madrugada